Plata o plomo Yo tenía unos A2 escrito Bueno, ¿no? Ahí está Y me había salido otro Vale, tengo 22 millones, ¿vale? Me ha habido dicho, hola, ¿cómo estás? Ese es el nombre del sábado, ¿vale? Me dice Fisa Ángel Gómez del United Vale, yo ya eso He Fisa Ángel Gómez Creo que en todos los modos carrera Porque me lo habido dicho Y Fisa Atimo Verne, me dice Nicolás 12 Apei 265 Dice Fisa Lanzón, deberías enfocarte En un solo equipo, dice Diego Tabárez, tío, ya, pero Si hacemos todos los equipos Del tirón flama, ¿no? Vale, tenemos que ir Que podemos pisar a Ezequiel Barco Y a Cucurela, vale, pero el salario Semanal no lo pone Vale, no las quiero liar con eso, ¿eh? Porque ya sabéis que yo la lío Fisa Ángel Gómez del United que tiene 64 y llega a 90 Y a Diego Lainer De la América que llega a 67 Salúdame desde Chile, pli Un saludo, hermano Vale Vamos a intentarlo Con esto solo la cagué Voy a mirar cuánto cobran Más o menos Los más flojillos De mi plantilla Lombón ¿Dónde pone en finanzas, no? 5.000, tío Con que le dé 5.000 Yo creo que está bien Sí, 5.000 le voy a dar a los dos Centro de traspaso Que me lío Que me lío Ezequiel Barco Vamos, negocia el acuerdo Vamos, vamos Ezequiel Barco Que yo no sé por qué No tiene cara, tío Ahí está, si el Shabat tiene cara ¿Por qué no la habéis hecho en una foto? Ocacional, perfecto Cuenta con ello 5 años Vale, te lo firmo Aceptamos No quiere cláusula Mejón Porque después te pone una cláusula baja Y te compra cualquiera, loco Suerdo Suerdo actual No lo pone Vamos a ponerle nosotros Yo creo que este es un poco más bueno Que el Cucurela Eze Así que le vamos a poner 6.000 Yo creo que está bien Si no que me proponga el Argo Mejón Es que Es que no, tío Es que No se puede enfadar por eso, tío ¿Cuánto cobras, hijo de puta? ¿Cuánto cobras? Tío, no lo entiendo ¿Cuánto quiere cobrar, hijo? Promesa Aceptamos 5 años Del tirón Vale Sin cláusula 5.200 Pues perfecto, tío Ve que fácil Si lo propone tú Yo te doy Yo te doy A fariñe No ¿Qué es eso? He pagado a cláusula de restricción Creo que acabo de pagar Creo que acabo de pagar la cláusula, tío Bueno, por fin voy a tener a fariñe en un modo carrera Ocasional Perfecto Va a jugar a titular Te lo digo ya Aceptar No sé cuánto cobra a fariñe Vale 15.000 15.000 Perfecto, te lo pago Perfecto Cebino Cebino Por fin tengo a fariñe, tío En un modo carrera No sé cuánto me ha costado eso, tío Yo creo que me ha costado todo el pastizal Es que le he dado muy ligero a la X Yo le he dado muy ligero a la X ¿Cuánto me ha costado, tío? Uf Me ha costado por lo menos 20.000.000, ¿no? ¿Dónde debe aquí la... Aquí, realizada ¿Cuánto me ha costado? No lo pone, tío ¿Cuánto me ha costado? Valor 6 6.000.000 No me ha costado Me ha costado un montón, tío ¿Dónde lo pone, tío? 17.000.000 17.000.000 Me he gastado en el portero Estamos locos, tío Ya le he cagado en este modo carrera Bueno, eso sí Tengo un portero de puta madre Hay que mirar el lado positivo, ¿no? Alisson, ¿cuántos años tenía? 24.60 No es tan malo, Alisson, ¿eh? Pero, hombre Bajo a tú No lo dudes Eh... ¿Cuántos años tenía? 19 19 Y de frel 26 De frel, ahí De frel, ahí Seco tiene 31, así que ya Es hora de renovarlo Dolber, tío, dolber Es la potencia ahora Y a ti vamos a intentar meterte ahí Está Colaroff Está Colaroff Pero Bajo a tú Loco Bajo a tú 22 años Y es la de la derecha Vale, vamos a dejarlo de momento así Gerson Era el que tenía 20 Aquí había alguien Bastante bueno Pero no me acuerdo ahora mismo Quién es Creo que era Ester Que me moló, ¿no? Con 74 19 años Yo creo que sí Tío, la he liado con el portero La he liado A ver Tiene que hacer presentación y todo No, porque es que me ha costado El partner Ahí está Farine Con el 1 Última noticia No sale nada No sale nada Bueno, ¿queríais a Farine En un modo carrera? Pues ya está Un objetivo Por lo menos lo he cumplido Esta gente quiere entrenar Así que vamos a ponerle Entrenamientos Yo es quien tengo entrenando Es que Ander Y Pellegrini Pellegrini era el que había Que entrenar mucho Vale, vale, vale Aquí vamos a poner A mi colega Vamos a ponerle Defensa Que tiene menos Que mi abuela Y Ander Vamos a quitarle Regatillos Y vamos a ponerle ¿Dónde está Dolber? Ahí está Vamos a ponerle De regate como está Es un poco tronco Dolber Vamos a ponerle tiro Sí, de momento Eso, tío Simulamos Estos morenos De titular Haz un modo carrera Con el Atlético de Madrid Fisa Griezmann Para el PCJ José Gamer Pro Tío, decirme en los comentarios En el vídeo que sea Pues si no Ya es que me vuelvo loco Centro de traspaso Vamos a mirar El que Habéis dicho aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diego Laine 17 años Vale, este tiene que valer barato Por cojones Vamos a intentar atraernoslo 4 millones La cláusula Cancelada, tío No Yo quiero negociar Es que tío Que si tengo 3 millones Loco ¿Cómo voy a darte? ¿Dónde está? Vale, yo no lo he buscado Ángel Gómez ¿No? Yo creo Que escribiendo Directamente Gómez ¿Vale? Sí Vale Vamos a hacerle Unos ofertillas Yo creo Que me lo Traigo barato ¿Eh? Negociar compra Eh... Millón y medio O millón Doscientos mil Millón Doscientos mil Este es FADEMO Vale Lo podría haber fichado Por menos ¿Verdad? Negociamos el acuerdo No pone cuánto cobra ahora Yo le voy a ofrecer Cinco mil Aunque creo que es mucho Para tener 16 años Pero vamos A ver si me lo proponen ellos Mejor Cinco años Aceptar No Sin cláusula Vale Trece mil Quieres Vale Yo te lo doy Hijo Tenemos otro Futuro jugador Buenísimo Ahí Este es Santiago Bueno Que también Dicen que suben Un uso Plantilla Vamos a meterlo Como sea A vez de Rossi Que ya tiene una edad Pone Ana Angolan Aquí ¿No? Juega de MC Y DMCO Y Pellegrini Si podía jugar más atrás ¿No? Que los quiero poner titular ¿Sabes? Voy a poner a Pellegrini ahí Y Nainggolan Que es un poco más bueno Lo voy a dejar Un poco más arriba Si Fixa a Mare A Berardi A Thiago Bazuaya Israel Espinoza Fixa a los perros De tu vecina Ahí está Este año Le han bajado un poco La media Pero el potencia Sigue siendo el mismo Polo Prieto Que cabrón Tío Ese comentario Me ha molado Le tengo que dar Un corazoncito Vale Ahí hay un partido Contra quienes Una oferta Por Strutman Del Atlético de Madrid Me ha ofrecido 47 millones Y podría sacarle Hasta 60 Así que Eso lo vamos a Negociar Un poco ¿No? A ver si le puedo sacar Por lo menos 50 millones A ver Yo con Strutman Es que no cuento 50 Vale Le podría sacar No No voy a abusar 52 Y medio A ver si le interesa Subir un poco 51 millones A mi me parece genial Tío Vale 35 Le voy a sacar Perfecto Perfecto Me mola Me dieras la oportunidad Nuras quiere jugar Vale Nuras quiere jugar ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos jugar Shabbat o no? No No lo voy a dejar jugar La verdad es que No tengo ganas De cambiarlo Quiero ver como Queda este equipo Así Ahí está 2-0 El Sarawi Y Florenzi Fisa Benyeder Y Aconoplianca API 285 Paga la cláusula De Farine Martín Junior Eso eso La he cagado Pero eso eso Lucas Hernández Vallejo Y Arreis Oxford Que se lo compraba Yo el año pasado No sé cómo vendrá Este año Vamos a observarlo Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Oxford Este lo compré El año pasado En Herbetti Creo que era Y la verdad Es que subía Tí Tela Y Santiago Bueno Que tiene una cláusula De 2 millones Solo ¿De cuánto es la de Delicti Matis Delicti ¿Cuánto es la cláusula? Ni quiere negociar ¿No? A ver Os imagináis Que ya Fisamos Christensen Ya Esto sería La locura De todo Ofrecer cantidad Ah vale Es que No tengo Pasta Todavía Valor del mercado Es que no lo pone Tampoco Delantero Te ofrezco A Seco 28 millones Centro de la pista ¿Quién tengo? No hay gola No Strutman Que es el que voy a vender Yo le voy a ofrecer A Seco Tío Un defensa derecho Ofrecer otro jugador Florenzi ¿Te mola? 18 millones Vale tío No lo he podido Fisar porque no tengo Dinero Pero por 18 millones Florenzi Me lo podría traer La verdad es que Está bien Y nada gente Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias Muchas gracias por El apoyo que estáis dando Últimamente Suscribirse Y darle a like De buen rollo Muchaso Like O plomo Chau Ya Chau Esta